Una nueva vida cobra el sicariato esta vez en zona rural del vecino municipio de Yondó. Hasta la vivienda del joven llegaron los asesinos en la vereda San Luis Beltrán, quienes ingresaron al inmueble y dispararon contra Carlos Andrés y Fuentes Moreira. Dos impactos acabaron con la vida del joven de 21 años. Los hechos se registraron hacia las 9 de la noche. La víctima fue trasladada al hospital Héctor Abad Gómez, en donde minutos después fue declarado muerto. Autoridades investigan este nuevo hecho de sangre.